En cuanto al maquillaje y los ojos es importante que la raya del ojo se realice por debajo del borde de las pestañas, ya que en el borde interno se encuentran las glándulas muy importantes que producen capas de la lágrima. Si no lo retiramos de forma adecuada, luego podemos tener conjuntivitis alérgicas, ojos secos, irritaciones, lagrimeo.